El duelo, un proceso de bastante complicado, pero ¿qué pasa cuando queremos hacer un proceso de intervención? Hoy en nuestro podcast hablaremos de la técnica la escucha empática, una herramienta bastante útil para los procesos de intervención. Bienvenidos. Según Roger, existen técnicas que nos ayudan a establecer la relación. Una de ellas es el reflejo de los sentimientos. Este reflejo conduce a la persona a tomar conciencia del sentimiento e intención implícita de su comunicación. Consiste en respetar el sentimiento de otro que se exprese el doliente, solo que nunca va a decir cosas como no debería sentir esto porque. Limitar el uso de los porqués ya que esto obliga a la persona a narrar hechos y le remite la razón. Cuando las preguntas van a encaminar por qué los sentimientos, la persona razona y contesta, trabaja en su duelo racional y el cual asegura que no conoce muy bien la situación. No debemos abusar del porqué, debido a que el duelo emocional es el que cuesta más trabajo, ya que duele, pero a veces a la vez sana herida. Ser prudente y permitir que la persona se desahogue, acompañando un comentario como, estás triste o pareces muy enojado, pero jamás tratas de justificar lo que está sintiendo el otro. Recordemos que está ahí para acompañar al doliente, no para dar una cátedra al que debe ser mejor. Escuchar activamente emitiendo alguna frase de reflejo. Nunca conseguiré seguir adelante sin él, nos puede decir un paciente. Como el acompañante, podemos decirle, tienes miedo de no lograrlo. A continuación te daré algunos ejemplos de ejercicios de la parte del reflejo de sentimientos. El primer ejercicio. Una mujer de edad avanzada, con amenaza de imparto, internada en un hospital. Cuando se llega vieja, es de esperarse que sucedan cosas como estas. Estoy contenta de estar viva, pero déjame decirte que acá hay una persona que es tan peor que yo. Y allá afuera, hay alguien que está peor que lo que estamos aquí. No soy una mujer que le guste quejarse, y no lo voy a hacer hasta ahora. En este hospital no se da el mejor servicio, pero qué bueno que existen hospitales como estos para atendernos. Usualmente en esta parte debes estar pendiente de cómo está nuestro paciente. Otro ejemplo que te daré. Una madre después de un mes de la muerte de su hijo de 15 años. Soy una mujer muy reservada, y ante lo ocurrido lo que menos se necesita es que se me acerque la gente a darme el pésame. Entiendo que no es una mala intención, pero no me necesito que me recuerden lo ocurrido. Realmente no tengo ganas de hablar ni de ver a nadie en estos momentos. No quiero salir para no encontrarme con nadie. Entiendo que esto preocupa a mis otros hijos. En esas situaciones es importante cómo la persona se sentiría en dichas situaciones. Una tercera situación. Hombre de 30 años, internado en un hospital por haber sufrido un accidente automovilístico. ¿Quién diablos creen que estoy tratando de esta manera? No saben quién soy. Quizás los otros enfermos no son importantes, pero yo soy quien creen que pueden tratarme de esta manera. Les llamo y no me atiendo. Quiero que cambien de hospital. Les voy a demostrar cómo se podría sentir este hombre en estos momentos. Y como un último ejemplo, un joven de 17 años que perdió una pierna en un accidente. Pensé que ayer estaba completo. Hoy resulta que ya no tengo mi pierna. Sé que no debemos regresar tan tarde, que corríamos el riesgo de sufrir un accidente. Pero ahora me cuesta entender y aceptar lo que me esté sucediendo, siempre que dije que no podía suceder a mí. Aquí es importante que el paciente o el usuario se sienta como ese joven en esos momentos. Susana Blosch y su equipo de investigadores demostraron aquí en la década de los 70 que en cada emoción fundamental no solo interviene una expresión facial, sino también un ritmo respiratorio. Este último es tan importante que puede inducirse al estado emocional consciente deseado, invitando al sujeto a reproducir su respiración característica. Por tanto, también es importante considerar lo siguiente. Respirar como lo hace el otro, adoptar la misma postura, gestos, tonos y voz sin exagerar y de manera natural, ya que esto nos podrá ayudarnos a sentir cómo se siente el otro. Si el docente presenta resistencia, no se debe presionar. Debemos respetar su tiempo y no debe involucrarse en una lucha de poder. Manifestar empáticamente nuestro sentir cuando no me contestas, me siento triste. Quizás te presionaron para venir. La empatía es un elemento primordial en la inteligencia emocional. De ahí la importancia de desarrollar este tipo de habilidades. La concretización. Esta otra técnica que nos ayuda a entender mejor al otro consiste en nombrar la experiencia por su nombre, con la carga emocional que esto puede generar y con sus contenidos específicos, mencionando los sentimientos que se viven y hablando con su precisión sobre la persona o personas que pueden intervenir. Podemos decir que existen dos formas de comunicarnos, una la vaga y otra la concreta. A continuación te haré un ejemplo. Una vaga, soy una persona triste. Una manera concreta, cuando mis hijos salen de viaje y llegan a casa parece que no existo, no me saludan ni platican conmigo, me siento triste y lloro. Otra manera puede ser cuando el doliente se exprese de manera vaga, lo que se puede hacer es cuestionar cómo se siente en este momento. Un ejemplo anterior, me siento triste. La pregunta que podríamos realizarle es, ¿cómo te sientes al estar triste en este momento? ¿Responderás de una manera más concreta? A continuación tú podrías plantear dentro de la sesión terapéutica un ejemplo donde recurra una situación vaga y que la persona al mismo tiempo nos plantee situaciones concretas. La atención psicológica. Esta se desarrolla a través de la escucha verbal, no verbal del otro. Prestar atención a lo que la persona le pretende decirnos con su cuerpo, ya que es extremadamente comunicativo. Observar todo lo fenomenológico que ocurre en todo lo que está hablando. Por ejemplo, si la persona truena los dedos, es recomendable mencionárselo. Observo que truenas los dedos, ¿acaso pasa algo? En ese momento la persona se vuelve consciente y expresa su sentido, como estoy inquieta o como cualquier otro sentimiento que experimente. Escuchar la conducta verbal del otro. Esto implica la escucha activa, es decir, escucharnos tanto el contenido como los sentimientos. Y escucharse a sí mismo. Ser capaz de hacerlo, de realizar una comunicación intrapersonal como para comunicarnos con el otro. Es mantenernos en el lugar del otro, para detectar qué nos está sucediendo al estar frente al otro y al escucharlo, para poder decírselo. Hacer la nota del otro movimiento de cabeza que estamos escuchando, decir un sí, hacer gestos o inclinar el cuerpo hacia adelante sin exagerar. ¿Cómo ayudar a manejar los sentimientos del otro? Los sentimientos más frecuentes en el proceso de duelo son el miedo, el enojo, la tristeza, la culpa, la frustración y la melancolía. Algunos tips que te daré para manejar la tristeza. La tristeza es el origen fundamental de todos los sentimientos. De ella desprende la melancolía, que es el placer de la tristeza. La tristeza frecuentemente aparece de manera repentina. Se sabe que surge y desaparece más adelante y resurge. La tristeza es un sentimiento básico de dolor, sentimiento que se manifiesta en el contexto de la pérdida. Nos da tristeza saber que somos mortales, que nuestros seres queridos también lo son. La tristeza es otra forma de soledad que nos cubre de la muerte y nos entretiene con diversas emociones a lo largo de nuestra vida. Cuando la tristeza es permanente, la persona se vuelve melancólica, produciendo la vulnerabilidad ante el sufrimiento. Algunas recomendaciones para el manejo de la tristeza. Cuando se está triste, debemos ser egoísta, preocuparnos por nosotros mismos y no seguir a los demás. No es el momento adecuado. Se debe descansar y se le debe recomendar al paciente hacerlo. Se debe concentrar en sí mismo. Debes buscar a alguien con quien compartir y poder llorar en sus brazos. Esto nos dejará descansados y relajados. La tristeza, a diferencia de la depresión, es un sentimiento que nos permite sentirnos iluminados con una sonrisa por un instante. Por tanto, debemos realizar alguna actividad que nos haga sentir bien. Escribir es una excelente manera de canalizar la tristeza. Escribir, gritarle a un papel cómo nos sentimos. El enojo. Es otro común en el duelo. Provoca mucho desconcierto porque parece racional enojarnos con alguien que no está, que fue bueno y que sobre todo ya murió. Este sentimiento surge como reacción ante una herida, una carencia o una frustración. El enojo no es placentero para ser humano. Es un sentimiento con el que nacemos y generalmente es el último que aprendemos de manejar. Para controlarlo, generalmente lo ponemos fuera de tú me enojas o me lastimas. Dado que este resentimiento no está bien visto socialmente cuando se trata de la muerte de un ser querido o saber que vamos a morir, tratamos de contenerlo o taparlo con otro sentimiento. El enojo nos provee de energía, a diferencia de la tristeza, que nos debilita en diferentes situaciones. Algunas recomendaciones para el manejo del enojo. Apropiarnos de él, reconocerlo, hacerlo nuestro y no ponerlo afuera. Es decir, me siento enojado por o me enoja el que tú. Ante tal situación, el enojo es nuestro, lo que nos hace incrementar la autoconciencia. Entonces, podemos cesar algo con el enojo y no culpar a los demás por lo que nos está pasando. Grado, la respuesta es parte del poner valor adecuado al enojo. Para lograrlo, tenemos que calibrar nuestras reacciones suaves como estoy molesto con tu actitud, no estoy de acuerdo o niveles mayores de enojo, como estoy furioso con tu actitud, quisiera golpearte. Si logramos aprender a vislumbrar los diferentes niveles de enojo, se proporcionará un manejo adecuado del sí mismo, ya que esto nos conducirá a sacar la presión de lo que nos sentimos. En diagnosticar la amenaza, el enojo aparece cuando nos asumimos rápidamente que la situación es peligrosa. Surge tan rápidamente con frecuencia que no somos capaces de detectar lo que desencadenó. Es en el caso de la muerte de un ser amado, la amenaza podría ser ¿qué voy a hacer sin ti? Al hacer contacto con la amenaza, detectamos cuál es la necesidad hacia atrás. Compartir la amenaza percibida. Estoy enojado ¿por qué? ¿qué va a hacer de mi vida? Esto disminuye la intensidad del sentimiento. Lo que podemos hacer es hablar con la persona que nos produce el enojo. Si no nos es posible hablar con ella podemos hacerlo a través de una carta. Perdonar. Implica anular todos los sentimientos pendientes con los demás y con nosotros mismos. El más beneficiado es quien otorga el perdón. Y lo más importante es perdonarse a sí mismo por lo que no hizo o por lo haberlo hecho. Esto es liberadamente relajador. Algunas sugerencias para destapar la presión del enojo. Salir a un paseo. Realizar alguna actividad física. Practicar métodos de relajación. Respirar profundamente. Escribir los pensamientos y sentimientos más hostiles que surjan. Corpear almohada o cojines. Batear un balón. Gritar en un parque. Correr. Expresar el enojo a través de artes plásticas. La pintura, la música, el canto o el baile. Escribir o desahogarse en el papel. Estas actitudes alivian, hacen salir la presión y liberan el sentimiento, aunque ésta pueda continuar. Si no es externa, el enojo que podemos hacer explotarlo por ello, es recomendable expresar abiertamente lo que produce y liberarse de ese peso. La agresión no reduce la tensión. Tiene que expresarse. La culpa y el reproche. Estos son sentimientos muy experimentados por los dolientes. No culpamos por lo que hicimos o por lo haberlo hecho. Si yo lo hubiera llevado al hospital, si no lo he dejado ir. La culpabilidad, encerrada en nuestro interior y alimentada por nuestros autorreproches, es un sentimiento autodestructivo. Si es aprendido en la infancia, detiene nuestro crecimiento. Algunas situaciones durante la infancia que pueden favorecer a la culpa. Tener padres y profesores muy críticos, autoritarios o intolerantes. Padres enfermizos o sentirse uno culpable de sus males. Padres y madres que hacían comparaciones con hermanos con algún niño perfecto que resaltaba nuestros defectos. Tener ideales tan altos que un solo santo lo pueda alcanzar. Esconder los fracasos o un mal comportamiento para que los demás no lastimen o nos rechacen. La comparación con otros niños que han sufrido más que nosotros y al divorcio de los padres. La culpa es un sentimiento irracional, ya que seguramente en el momento en que se actuó, consideramos que era lo mejor en circunstancias. Sí, debiste haberlo llevado al hospital y no a otro porque seguramente ese era mejor y que era el ideal. En el duelo, por muerte es común que el doliente idealice al difunto como una estrategia para evitar el contacto con la culpa. El origen psicológico de la culpa radica en que nos juzgamos a nosotros mismos, sentimos que nos hemos hecho algo mal. La culpa es rabia contra nosotros mismos, surge cuando violamos nuestro sistema de creencias, algo que nos consideramos que debía ser y que no fue. Cualquier cosa por la que nos sentimos culpables puede limpiarse y purificarse por medio del perdón. Cuando nos perdonamos a nosotros mismos y a los demás ya no nos sentimos culpables. Algunas recomendaciones que te dejo para el manejo de la culpa. Revisar constantemente nuestros valores, ya que la culpa generalmente surge por la lucha entre el deber ser y el ser. Descubrir cuáles son estos valores heredados y cuáles son verdaderamente nuestros. Analizar nuestras capacidades de manera realista, tanto las habilidades como las áreas de oportunidad. Programarse para aprender de nuestros errores, ya que la culpa solo nos sirve para ver hacia atrás y visualizar lo que hemos aprendido. Si se hiere o se lastima a alguien, pedir perdón inmediatamente. Si la persona ya falleció, escribir, escribir, o hablar o hablar con ese presente o pedirle perdón. El miedo. El miedo es un sentimiento que nos ayuda a sobrevivir y reacciona como una alarma de cuidado personal para indicar que nos hemos arriesgado demasiado. Puede oscilar desde una ligera sensación de inseguridad hasta fuertes ataques de pánico. La ansiedad es la sensación mediante la cual se manifiesta el miedo, en el duelo. Este sentimiento proviene del temor a no solo ser vivido la esperanza, de contactar nuestra propia muerte. Llevado al extremo, puede desencadenar angustia, ansiedad, crisis de pánico. El miedo es una emoción sumamente compleja, pues está integrada por la combinación de varios procesos que han surgido a la evolución biológica. Algunos motivos del miedo. Por carencia. Aparece cuando la persona experimenta la sensación de desamparo, el cual puede ser real o supuesto, por la falta de cariño, salud, compañía, dinero, etc. Por insuficiencia. Aparece cuando la persona se siente inferior a los demás y considera que no puede. En términos conflictivos. Surge ante una situación de conflicto. Puede estar ante dolor, el sufrimiento, la muerte, enfermedades, ambientes de naturaleza, etc. Situaciones de la infancia que favorecen la aparición del miedo. Tener padres demasiado miedosos. Ser rechazado por sentir temor hacia algo. Obligarnos a culpar nuestros miedos. Culpar a nuestros padres o maestros por exigirnos demasiado y que no eran capaces de cumplir nuestras expectativas. Tener un trauma emocional que nunca pudimos superar. Tener padres sobreprotectores. Ver películas o programas de televisión sin contar a alguien que nos consolara o reafirmara nuestra seguridad. No haber recibido información acerca de qué hacer con nuestra angustia y ansiedad. Algunas recomendaciones para manejar el miedo. Revisar la respiración para vigilar que nos esté hiperventilando. Si esto llegase a ocurrir, respirar en una bolsa. Esto hace que la respiración se normalice y también realizar ejercicios de otro tipo de respiración. Si se está ante un duelo de meditación que nos ayudará a mantener la tranquilidad. Afirmarse hablando consigo mismo. Estoy pasando por una situación difícil, pero pasará. Pensar y escribir qué es lo mejor que podría suceder y qué haría ante la situación si se desea y puede entregarse algo de confianza. Si no disminuyen los síntomas, lo más recomendable que te sugerimos es que asistas a un profesional de la salud para que ayude a controlarte angustia, ansiedad o crisis de pánico. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo para escucharlo. No olvides dejar tus comentarios. Recuerda que son importantes para nosotros para seguir mejorando día a día nuestros contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde publicaremos diferentes contenidos para ti. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.